Hola, soy el Pastor Jorge Ledesma y agradezco que estés conectado. Y quiero animarte a que tomes cinco minutos de tu tiempo para aumentar la fuerza que hay adentro tuyo por causa de tu fe. Eres una persona de fe y Dios va a activar esa fuerza y esa potencia ahora, en estos minutos. La pregunta que estamos viendo hoy es, ¿puedo vacunarme? Soy cristiano, ¿puedo vacunarme? La pregunta sería, analizando, ¿por qué no vacunarme? Muchos dicen, no, Pastor, esto es la marca de la bestia, es el 666, es parte del apocalipsis. Es cierto que estamos llegando a los tiempos finales y que muchas de las cosas que están sucediendo marcan que estamos llegando al tiempo final. Pero no necesariamente las vacunas coincidan con la marca y todo ese tipo de cosas. Así que, personalmente, creo que no es un punto para preocuparse. Sí habría que analizar, otra cosa que se comenta sobre las vacunas, y creo que tiene mucho sentido, es que no hubo tiempo suficiente para probar la total eficacia, no hubo tiempo suficiente para asegurarse de que a lo largo de los años no exista algún tipo de contraindicaciones o algo por el estilo. Y es real, la pandemia es nueva, las vacunas son muy nuevas y no hubo tiempo. Entonces, en realidad, vacunarse implica cierto riesgo por el hecho de que están aprobadas las vacunas de emergencia, digamos, no se hicieron todos los análisis que requieren a veces más de una década. Entonces, sí es cierto, implica cierto riesgo, es mi posición personal. Pero también creo que es mucho más riesgoso quedarse al descubierto, viendo que con millones de dosis aplicadas en el mundo, el efecto está siendo positivo, y hay muy, muy poquitas cuestiones que mostraron que hay algún problema. En una palabra, me da la sensación de que es más riesgoso quedarse sin vacunar que vacunarse, en mi posición. Entonces, ¿qué podemos definir de todo esto? Número uno, la vacunación para mí, aunque seas cristiano o no, es una decisión personal. Número dos, no veo nada relacionado con el anticristo en las vacunas, solo que es obvio que estamos en los últimos tiempos. Tercero, ¿qué implica algún riesgo vacunarse, pero me da la sensación que es más riesgoso no vacunarse? A pesar de que cuando tengas la vacuna, igual hay un pequeño porcentaje de que puede volver a contagiarte, hay que seguirse cuidando. En cuarto lugar, les animo a no juzgar al que se vacuna o al que no se vacuna. Si eres de los que piensan que hay que vacunarse, no juzgues al que no lo hace, porque tal vez la fe de él es diferente. Pero tampoco juzgues al que sí se vacuna, porque entendió que es lo correcto. Personalmente, cuando me dieron el turno para vacunación por el rango de edad, acepté y yo ya estoy vacunado, mi esposa también. No se olviden que la verdadera protección está en Jesucristo. Con vacuna o sin vacuna, tu protección es el Señor Jesús. Con vacuna o sin vacuna, tu confianza en Dios es lo que te va a sostener y el favor de Dios es lo que va a hacer que todo te salga bien. Que Dios te bendiga. Me gustaría que te suscribas al canal para que sigas recibiendo información, que abras las notificaciones para que puedas saber cada vez que subimos algo al canal. Que Dios te bendiga y gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!